Hay preocupación de parte de compañeros de base que nos han estado recurriendo hacia nosotros. ¿Por qué? Durante los últimos dos días hemos sesionado en la Comisión de Administración, Economía y Finanzas del ICU, en el cual hemos analizado la viabilidad de dar a un decreto supremo número 3161, el cual establece dar hasta un máximo de un 7% de incremento salarial, previa a sostenibilidad económica y financiera de nuestra institución, y que debe ser aprobado por el ICU. Entonces, al calor de ese debate, se han visto todos los posibles escenarios, desde un 0%, un 5%, un 7%, y cómo es que esto afectaría a nuestra Casa Superior de Estudio. Después de que el Sindicato de Trabajadores mostrara un reporte y un plan en el que demuestran que hay sostenibilidad financiera en la UAJRM, bueno, pues se trató la posibilidad de que se dé el 7%. Sin embargo, los compañeros están preocupados por una propuesta de un plan de contingencia económica, la contingencia surge a razón de un déficit. Dentro de los planes de contingencia económica, algunas de las políticas a tomar serán el cobro de títulos académicos y cobro de otros valores a los estudiantes universitarios. Nosotros, como representantes de estudiantes en este momento, nos sentimos alarmados y presionados por nuestras bases estudiantiles que nos exigen ratificar los derechos y conquistas de los estudiantes enmarcadas en la resolución ICU del año 2011, que estableció títulos gratuitos. Y si la universidad tiene la sostenibilidad económica para soportar un incremento salarial, pues entonces no tiene por qué tocar el bolsillo del estudiante. Tratar el informe de la Comisión Económica del Ilustre Consejo Universitario, donde propone alternativas para ver el incremento salarial dispuesto por el gobierno. Entonces, vamos a analizar las alternativas que ha propuesto la comisión y, por supuesto, después del debate, justamente se someterá a una votación para efecto de que sea este Consejo Universitario el que defina. ¿Se va a definir cuánto va a ser el incremento salarial? ¿Si un 5% o un 100%? Claro, son los dos informes que han sido presentados por la Comisión Económica, en la cual una propone el 5% y en otra propone el 7%. Estas dos propuestas van a ser debatidas, vamos a tener la explicación de los técnicos de nuestra universidad y, por supuesto, será al final justamente que se lleve a una votación. Estudiantes manifestaban que se siente susceptible en la posibilidad de que el incremento sea de un 7%. Ellos piden garantías para que no se toque el bolsillo del estudiante para poder pagar este incremento. Bueno, ellos están en toda la libertad de hacer los planteamientos que vean necesarios. Aquí, en nuestro Consejo Universitario, se ejerce la democracia y el co-gobierno. Aquí el voto de un estudiante vale igual que el de un docente. Está compuesto justamente por el 50% de docentes y el 50% de profesores. Entonces, aquí, propiamente, va a haber la oportunidad de que ellos hagan sus planteamientos que consideren necesarios. Ellos manifestaban que de no tener conformidad o que se vean vulnerados sus derechos, ¿ellos no descartan movilizaciones? ¿Qué se les dice a los planteamientos que ellos tienen? Bueno, yo no conozco justamente los planteamientos que ellos tienen. Seguramente esta tarde lo vamos a escuchar y vamos a analizarlo. ¿Se huirá la propuesta también de los estudiantes? En su totalidad. Para eso es este Consejo Universitario. Gracias por ver el video.